Este delicioso chocoflan en 5 minutos, sin azúcar y sin harina de trigo. Queda riquísimo, tenéis que probarlo. 3 huevos grandes. Una cucharadita de esencia de vainilla. Dos cucharadas y media de eritritol. Trescientos mililitros de leche. Cien mililitros de zumo de naranja. Cuela la mezcla. Un huevo grande. Separa la yema de la clara. Una pizca de sal y unas gotitas de zumo de limón. Y guárdala en el frigorífico. Tres cucharadas de leche. Una cucharada y media de harina de avena. Y una cucharada de cacao. Bate la clara. Un minuto. Una cucharada de eritritol. Vierte el merengue en el bol del cacao. Y mezcla con movimientos envolventes. Caramelo líquido en el molde. La mezcla de flan encima del caramelo. Y la mezcla de bizcocho encima. En una bandeja apta para horno. Con dos centímetros de agua hirviendo. En el horno a ciento cincuenta grados. Setenta minutos. Cuando lo saques del horno. Guárdalo en el frigorífico. Tres horas. Esta receta queda. Increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estas deliciosas torrijas de crema pastelera se preparan en unos minutos. Y quedan riquísimas. Tenéis que probarlas. 800 mililitros de leche. Tienes que separar una taza de la leche. El resto, ponerla en una cazuela. Con un palito de canela. Piel de naranja y de limón. Y 80 gramos de azúcar. A fuego medio, cinco minutos. En la taza de leche. Cuatro yemas de huevo. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y cuatro cucharadas colmadas de maicena. Hasta que no queden grumos. Cuela la leche. Ponla otra vez en la cazuela. A fuego medio, sin parar de remover, hasta que espese. Pon la crema en un bol, cúbrela con film y guárdala en el frigorífico. Cuando la crema esté fría, bate con una batidora un minuto. Y ponla en una manga pastelera. 700 mililitros de leche. Un palito de canela. Piel de limón y de naranja. Y 60 gramos de azúcar. A fuego medio, cinco minutos. Pan de molde. Pon la crema en el pan y enrollalo. Piel de limón y de naranja. Cuela la leche. Tienes que bañar los rollitos en la leche. Dos segundos. Tres huevos grandes. Pasa los rollitos por el huevo. Y fríelos en abundante aceite caliente. Ponlos encima de papel absorbente. Y pásalos por azúcar y canela. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre se prepara en cinco minutos solo con huevos, azúcar, leche y harina. Queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Una yema de huevo y tres huevos. Ocho gramos de azúcar avainillado. Cuatro cucharadas de azúcar. Trescientos cincuenta mililitros de leche. Cuenta mililitros de leche. Cuenta mililitros de leche. Cuenta mililitros de leche. Ponlos encima de una bandeja apta para horno. Un huevo grande y una clara de huevo. Bate un minuto. Con una cucharada de azúcar. Dos cucharadas y media de harina de trigo. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Con movimientos envolventes. Hasta que no queden grumos. Pon la mezcla de bizcocho encima del flan. Y dos centímetros de agua hirviendo en la bandeja. En el horno a 160 grados 40 o 45 minutos. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico. Puedes comerlo en los vasitos o también darlo la vuelta. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo amigos. Este delicioso flan de queso sin horno. Se prepara en 5 minutos. Y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 500 mililitros de nata o crema para batir. 100 mililitros de leche. 300 gramos de queso crema. 2 yemas de huevo. Y una cucharadita de esencia de vainilla. 5 cucharadas de azúcar. Bate con una batidora hasta que no queden grumos. Pon la mezcla en una cazuela a fuego medio hasta que comience a hervir. 100 mililitros de leche. 100 mililitros de leche. Y dos sobres de cuajada royal. Bate con un tenedor. Cuando la leche rompa a hervir. Apártala del fuego y añade la leche con la cuajada. A fuego medio hasta que comience a hervir. Caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla. Arándanos y frambuesas. Y galletas bañadas en leche. Guárdalo en el frigorífico. Esta receta queda increíble. ¡Hasta el próximo vídeo amigos! Esta deliciosa bomba de crema y chocolate en unos minutos y queda riquísima. 800 mililitros de leche. Tienes que separar una taza de la leche. El resto, ponerla en una cazuela con un palito de canela, piel de naranja y de limón y 80 gramos de azúcar. A fuego medio, 5 minutos. En la taza de leche, 4 yemas de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y 4 cucharadas colmadas de maicena. Hasta que no queden grumos. Cuela la leche. Ponla otra vez en la cazuela a fuego medio sin parar de remover hasta que espese. Pon la crema en un bol, cúbrela con film y guárdala en el frigorífico. Cuando la crema esté fría, bate con una batidora un minuto y ponla en una manga pastelera. Tres huevos grandes. Cinco cucharadas de azúcar. Bate dos minutos. Media cucharadita de esencia de vainilla. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Tres cucharadas de harina de trigo. Y tres cucharadas de maicena. Tienes que mezclar con una espátula con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Pon la mezcla en una bandeja apta para horno con papel de horno. En el horno a 180 grados, 12 minutos. Tienes que dar la vuelta a la plancha de bizcocho. Y esperar a que se enfríe. 150 mililitros de agua. Tres cucharadas de azúcar. En el microondas, uno o dos minutos. Tres cucharadas de brandy o moscatel. Listo el almíbar para el bizcocho. 150 mililitros de nata. En el microondas, un minuto. 150 gramos de chocolate. 20 gramos de mantequilla. Y una cucharada de azúcar glass. Si la mezcla se queda fría, puedes meterla en el microondas 30 segundos más. Corta la plancha del bizcocho del tamaño del molde. Pon la mitad del almíbar. Y rellénalo con la crema. Haz otra plancha de bizcocho y espera a que se enfríe. Pon el resto del almíbar. Pon la plancha encima y guárdalo en el frigorífico. Pasados 30 minutos, cúbrelo con la cobertura de chocolate. He decorado la tarta con cacahuetes de chocolate. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias! 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 Este delicioso pudín, en 3 minutos, solo con 4 ingredientes y queda riquísimo. Tres huevos y una yema de huevo. Cuatro cucharadas de azúcar. Trescientos veinte mililitros de leche. Caramelo líquido en el molde. Cuela la mezcla. Una clara de huevo y un huevo. Dos cucharadas y media de azúcar. Bate un minuto. Dos cucharadas de harina. Mezcla con una espátula, con movimientos envolventes. Hasta que no queden grumos. Recalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Pon el molde encima de una bandeja apta para horno. Y vierte la mezcla de bizcocho encima. Dos centímetros de agua hirviendo en la bandeja. En el horno a 160 grados, 35 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos.